Se presenta una mañana bastante soleada acá en la Catedral, pues avanzan todavía los actos protocolares de ese 9 de enero del año 1964, justo cuando se cumplen hoy 51 años de aquella época, precisamente existe un sinsabor de parte de quienes han formado distintos movimientos de héroes de aquella fecha, quienes aseguran pues el día de hoy no han recibido desde aquella época ningún tipo de reconocimiento monetario, en este caso no por ser quienes son, sino por el tema de las heridas y que han recibido a raíz de esa situación y que hoy pues le quedan lesiones de aquella época y que han tenido que costear con su propio dinero todas estas situaciones y que a lo largo de su vida pues no han podido completar los sueños que ellos han querido debido a que han tenido que invertir su dinero en todas las lesiones que han quedado después de aquel 9 de enero del año 1964. Parte de estas impresiones nos las dieron algunos de estos dirigentes de aquella época, institutores de esa fecha y que pues por esta lucha que mantuvieron en esa época, pues hoy están pues pagando esas consecuencias. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron. Económicamente por las heridas que tenemos no hemos podido realizar nuestros sueños, así es que necesitamos que los pocos días que nos quedan, que nos lo dejen vivir decorosamente porque merecemos por nuestra pérdida que tuvimos exponiéndonos nuestra vida, un canal que a nadie ayudan aquí en Panamá. Son los ricos, son la burguesía económica, terrateniente, ganadera, casateniente de este país que se han apoderado de las tierras, de lo que fue la zona del canal. De manera que sinceramente nosotros los héroes vivientes no hemos recibido ningún provecho de todos estos gobiernos que se han sucedido desde 1964 hasta la fecha. Bien, es parte de las impresiones de estas personas héroes sobrevivientes de aquel 9 de enero. Más adelante nuestro compañero Einar Valdés también va a tener impresiones de parte de algunas autoridades que han dicho con relación a estos subsidios. Igualmente ya a esta hora avanza la misa en la iglesia de la catedral en presencia pues del mandatario Juan Carlos Varela y otras autoridades también del gobierno, entre ellos el ministro del Mides. Precisamente a eso de las 9.30 de la mañana se va a estar dando ya la entrega de arreglos florales. Esto va a ser en el Jardín de Paz donde también se tiene previsto otro acto protocolar y donde se van a dar pues en este caso la salva de 21 cañones. Es parte de lo que acontece justo a esta hora desde la Plaza de la Independencia acá en la iglesia de la catedral cuando se conmemoran hoy 51 años de aquel 9 de enero. Pero es parte de la información, retornamos contigo.